... los mejores magos de este país. De hecho, actúa tanto en esta tierra como por toda la península. Pero por toda. Además, es un tío fantástico, un artista multidisciplinar. Ven, que te presento a Pepín Banzo. ¡Pepín Banzo! Li, li, li. Pepín, Manel. Encantado de conocerte. Don Pepín, ¿qué te voy a decir si sabes qué? Te quiero también un montón. A ver, vas a hacernos magia. Bueno, Manel, a ver. Bueno, voy a hacer magia si sale. ¿Y si no sale? Si no sale, tonta va. Perfecto. Soy así. A ver. A ver. ¿Alguna vez te han hecho la magia esta que se pone una bolita así de esponja en el puño, se aprieta muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y la bolita desaparece? Sí. Pues abre la caja, coge la bolita y aprieta fuerte, fuerte, fuerte. Es una movida. Pilla, pilla. ¿Aprieta fuerte, fuerte? Pero Pepín, te lo dejo a ti. Es broma, broma. Voy a hacer... Es magia, pero es faquirismo, porque tiene riesgo. ¿Faquirismo? Sí, tiene riesgo. Tiene riesgo. Xemina, tengo algo en las manos, tengo algo en las manos. Tengo algo... No. Atención, eh, atención, mira. Esto lo empecé a hacer para Nochevieja. Generalmente la gente se traga, pues, 12 uvas. Sí. Yo lo hago con esta. Puedes tocar para que vea que son duras. Agujas. Bueno, está la parte de atrás, no pincha, ¿vale? Pero sí, duro está. Son duras, son duras. Atención, eh. Perfecto. Pilla, pilla, eso es. Bueno, aquí en Aragón había un faquir muy bueno, ¿no? Rahmakan. De Tarazona. De Tarazona. Sí, Enrique Arellano, muy amigo mío. Bueno, es que magia en Aragón hay un montón. Impresionante. Habría que darle vueltas a la cabeza para hacer algo de magia en Tele. Pepín. Yo encantado. Hablamos luego tú. Encantado. Venga, vamos. A ver. A ver. Es una guarrada, lo sé, pero a mí me gusta hacer estas mierdas. Pero te las traga. Sí, sí, sí. Tiene mucho hierro esto. A mí me da no sé qué. Me da como un repeluzno, man. Venga, de dos en dos. ¿De dos? Que mola más, sí. Es que como hay que ir rápido. Venga. Esta se me ha revirado un poco. Ya, tiene un billete de 10 euros. Tendría que mirarte. A modo de servilleta. Estoy pensando que igual alguien del público quiere comerse alfileres, Jonathan. No sé si no. ¿Alguien se anima? Esto es buenísimo. La dieta Duncan y esto. ¿Cuántos lleva ya? Son 12. Me quedan cuatro. Venga, a los cuatro de vez. ¿Te parece bien? Venga. Qué firme tienes. O sea, estoy alucinando. Yo estoy. ¿Tú ves que aquí no? Sí, sí. Bueno, si es que se está viendo. Si me pasa algo, pues me lleváis a urgencias y ya me conocen. Vale. Estoy como una cabra. Soy una persona. Ahora, ante todo, hay que ser higiénico y me voy a limpiar los dientes con seda dental buenísima. Más o menos un metro. Ahí está. Voy a… Entonces, alfileres te acabas de tragar. Sí, tiene mucho. Por favor, corta. Sin miedo a lo bueno. Corta. Va un poco duro. Ya. Muy bien, muy bien. Mira, pilla por ahí, por favor. Sí, yo te lo digas. ¿Te acuerdas tú de la película La dama y el vagabundo? Sí. Pues tira. Venga. Ya verás, que era broma. Digo, me dio un premio hoy. Pero está guay porque así lubricado entra. Mira, mira, mira. Atención, esto es una guarrada también. Mira, mira. ¿Pero cómo has hecho eso? Directo al pulmón. What the fuck? Ahora voy a regrujitar. Corre peligro porque, aparte de las agujas y el hilo, puedo sacar, pues yo qué sé, un chuletón que me he comido al medio día. Vamos allá. Dame, dame, dame. Sambla, Sambla, fuerte, fuerte. Un hostiazo ahí que diga. Dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, 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 dame. Dame, dame, dame. Un souvenir, un souvenir de todo. Hazme un nudo y me lo cuelgo. Me he encantado. Igualmente, tío. Me he quedado flipado. Me he quedado flipado. Oye, tienes que volver otro día, Pepín, ¿eh? Me he encantado y feliz, ya lo sabes. Me he encantado y feliz, ya lo sabes. Muy bien, tío, muy bien. Me he encantado. Gracias. Me he quedado. Te prometo que le conozco y que de verdad todo lo que he dicho de él es fruto de la admiración sincera a un artista como es Pepín Maso. No, yo he flipado. O sea, sí, sí, vamos, vamos. Está humedillo. Mira, sabes que esto es, madre mía, qué bárbaro, qué bárbaro.